Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un alumno, uno que se autodisciplina para aprender las doctrinas de otro y practicarlas. ¿Cuáles son las características de un discípulo? Escucha, se deja guiar y obedece. En el caso de quienes decimos creer en Jesucristo como nuestro Señor, ¿por qué debemos hacer discípulos? Bueno, porque es una orden del Señor Jesús. Id por todo el mundo y haced discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Formándolos con la doctrina bíblica, lo que el Señor Jesús enseñó y ordenó. Es necesario que en estos días hagamos discípulos. Muchas veces solamente nos quedamos o nos conformamos con que una persona haga una oración. Pero cuando el Señor Jesús dice, Id y haceded discípulos, significa que debemos levantarnos de nuestra zona de confort, ir a buscar a esos discípulos. ¿Y dónde están esos discípulos? Están en la casa, el cónyuge, los hijos, los padres, están en los círculos familiares, los primos, los tíos, están en los círculos académicos, compañeros de estudio, maestros, están en los ambientes laborales. Es en esos sitios donde encontramos personas para hacerlos discípulos, no de nosotros, pero sí discípulos del Señor Jesús. Pero hay otro verbo que el Señor Jesús emplea, haced. Eso significa que los discípulos no nacen, se hacen. Por eso dije que no nos conformemos solamente con que una persona haga una oración de fe y, como por arte de magia, ya es un discípulo de Jesús. No. Los discípulos se hacen, se forman cuando les enseñamos la palabra del Señor. Es bueno preguntarnos a esta hora, si nosotros somos discípulos y si estamos haciendo discípulos. De lo contrario, desobedecemos al Señor Jesús. Los discípulos también se hacen con la teoría, pero sobre todo, con el ejemplo. ¿Es usted, soy yo, un discípulo, y somos verdaderos discipuladores del Señor Jesús? Espero que sí. Le invito a que le dé like a este video y también para que se suscriba en nuestro canal. Si desea apoyar a Nuevo Continente, ingrese a nuevocontinente.org o comuníquese por medio de nuestro WhatsApp, el más 57-311-830-4162. Hasta la próxima.